Me estaba acostumbrando a ti y ahora te vas Ya no sé qué voy a hacer si tú no estás Extrañaré tus besos, extrañaré tu cuerpo También extrañaré tu olor Me estaba acostumbrando a ti y a ser feliz Despertar cada mañana y sonreír Nada podrá conseguir que te quedes a mi lado Hoy me toca llorar por ti Me estaba acostumbrando a ti, daba mi vida por ti Pero tú ya no estarás, no Me estaba acostumbrando a ti, a recibir tu calor Y mezclarlo con mi amor Para vivir una noche eterna Me estaba acostumbrando a ti y a tu piel Eres la mujer perfecta que siempre soñé Extrañaré tus ojos que cuando me miraban Me hacían suspirar Me hacían suspirar Me estaba acostumbrando a ti, daba mi vida por ti Pero tú ya no estarás, no Me estaba acostumbrando a ti, a recibir tu calor Y mezclarlo con mi amor Y mezclarlo con mi amor Todo me recuerda a ti, así no podré vivir No sé cómo será estar sin ti, no No sé cómo será estar sin ti, no Me estaba acostumbrando a ti, daba mi vida por ti Pero tú ya no estarás, no Me estaba acostumbrando a ti, a recibir tu calor Y mezclarlo con mi amor Para vivir una noche eterna Me estaba acostumbrando a ti, ahora te vas Antes quiero que sepas Que te amé No, no No, no No, no Gracias.